No tiene ningún vínculo con el narcotráfico, nunca ha tenido problema con la policía ni con la Fiscalía de la República Dominicana y asimismo duró alrededor de 15 años viviendo en la ciudad de Estados Unidos y nunca tuvo ningún inconveniente ni con droga ni con las autoridades de allá. ¿No fue deportado nunca? Vino de manera voluntaria al país, nunca fue deportado, nunca fue investigado con relación a hechos de narcotráfico, pero de manera voluntaria él vino a la República Dominicana. Equidermio Balbuena fue alcalde del Distrito Municipal de Las Galeras en Samaná durante el periodo 2012-2016. Fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas de donde fue trasladado a la segunda sala penal donde el juez decidirá si hay mérito en la acusación para autorizar su extradición hacia los Estados Unidos.